Rico y delicioso espagueti con camarón y brócoli. ¡Comenzamos! Necesitamos una pasta de espagueti, un ajo, cebolla, brócoli, un cubito de color de pollo, una taza de agua, crema y el ingrediente especial que son los camarones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!